La agrupación Ciudadanos Hartos exigieron a las autoridades estatales, federales y municipales atender el problema serio de la calidad del agua y manto freático del estado. ¿Qué es la agrupación Ciudadanos? Además señalaron las graves irregularidades del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2040. Los integrantes indicaron que existen estudios de expertos de la OAD y que fueron enviados a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que revelan que en el agua del estado existen partículas cancerígenas derivadas de los pesticidas agroquímicos. También la mala calidad del agua se debe al fecalismo al aire libre, a las múltiples granjas que existen, y a los desechos que se generan en las casas particulares. Indicaron a poca voluntad de las autoridades, y que de no atenderse podrían aumentar las enfermedades digestivas y cancerígenas. Guión, por Abraham Botetún. Mayor información, mañana en las diversas plataformas de Grupo Omega Media.